¡Bien! ¡Bien! ¡Qué bien, Carmen! Ventilada, que se sale de las rodillas cuando tiró. ¡Carmen! Cuando tires, ¿vale? Flexiona. ¡Flexiona, Carmen! ¡Flexiona, Carmen! ¡Flexiona, Carmen! ¡Flexiona, Carmen! ¡Bien! ¡Bien, Carmen! ¡Bien! Un poquito más. Tranquila, piénsalo, Carmen, piénsalo. ¡Bien, Carmen! ¡Qué bien! ¡Fuerte, defensa! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás! ¡Yo! ¡Mónica! ¡Mónica! ¡Yo! ¡Yo! ¡Mira, Marina! ¡Mira, Marina! ¡Carmen! ¡Mónica, puedes echarte un paso atrás! ¡Corre! ¡Abierta! ¡Corre, Carmen! ¡Corre! ¡Corre! ¡Defensa! ¡¿Atrás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quiet! ¡Puede! ¡Puede! ¡Al revés! ¡La canasta! ¡Ya sacamos! ¡Vamos! 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 ¡Fila! ¡Lucía! 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 ¡Lucía!